Yo soy Nami, yo soy Gonzalo Que bien chicos, sean bienvenidos a un videito más nueva semanita Hay que arrancarla con mucho entusiasmo para que se nos pase más rápido Y que también cosas bonitas lleguen esta semanita En serio, gracias por cada una de sus muestras de afecto, cariño Que nos dejan a través de estos videitos Por eso siempre te vamos a invitar a que nos compartas aquí abajito Cualquier comentario, pensamiento, lo que tú quieras Siempre te vamos a responder lo más rápido que se pueda Al igual recuerda que esta bella familia siempre va a tener las puertas abiertas para cada uno de ustedes Desde muy pequeños a todos con orgullo en nuestra región Nos enseñan que hay que trabajar para ganarse las cosas Y de esa forma aprendemos, conocemos y valoramos mucho todo en este mundo Pero en otros países, en nuestra región, como tienen las cosas más fáciles Desgraciadamente no saben apreciar, no valoran Y no aprenden y no conocen realmente en profundidad ni lo de ellos Y mucho menos los demás Es así que a veces nos llama poderosamente la atención De cómo haya países teóricamente desarrollados, primer mundo Que tengan estos comentarios que realmente ni al casual Y que sigan pensando que México sigue viviendo o vivió una época que realmente no fue así Cosas que me ha dicho en Estados Unidos por ser mexicana Parte 2 Ustedes se mueven en caballos, ¿verdad? ¿Y cómo llegaste hasta acá si ustedes solo tienen caballos? ¿Y cuántos caballos tiene tu familia? Y yo así de... ¿Por dónde empezamos? Es que la verdad es que a veces me sorprenden muchísimo Y yo tipo... Llegué caminando O de seguro piensan que llegué nadando de Cancún a Florida o algo así Les juro que ya ni siquiera quise cambiarles la idea de que nos movíamos en puros caballos Y yo tipo... Mi familia tiene 30 caballos Sí, 20 ¿Cuántos quieres? Te los traigo para acá Pero me voy a tardar porque está lejos Les juro que ellos pensarán que ni siquiera tenemos carreteras, ni calles, ni nada de eso Y les juro que ni yo sé en qué año viven Porque imagínense, si les digo que tenemos carro, camiones, metro, metrobús, barcos, aviones, de todo No me lo van a creer Que los hombres se la pasan borrachos o pachecos todo el día No, eso es totalmente... Bueno, hay personas que sí, hombres que sí Pero eso no significa que todos en general, amigos Por ejemplo, hay gente muy, muy trabajadora aquí en México Que a los mexicanos nos la pasamos de fiesta diario Evidentemente los mexicanos amamos la fiesta porque somos refillesteros Pero eso no significa que todo el día Hacemos una cada fin o cada 15 días Aunque sí hay gente que la hace diario, para no todos Que nuestras mujeres mexicanas son feas y bigotonas Disculpenme, amigos, pero no Las mujeres mexicanas son hermosas, preciosas, de verdad Tienen que venir a México si quieren comprobarlo Que México es Sudamérica No es Sudamérica, amigos Lamentablemente, hoy vamos a hablar de las cosas negativas Que los extranjeros piensan de México De un compañero que se llama Sebastián Que me preguntó si en México nos limpiábamos con papel a cola O nos limpiábamos con aloe vera Ya quisiera yo limpiarme con aloe vera ¿Cómo estaría mi culito de suavecito? Y bueno, obviamente la que no puede faltar Que en México hay mucha droga Que en México hay mucha inseguridad Otra que he escuchado Que si en México hay escuelas Pues, ¿qué piensan? ¿Que vivimos en cuevas? ¿O qué onda? Otra cosa que los extranjeros piensan de México Es que en México no hay nada verde Que México es un gran desierto Y que la gente se va al desierto a trabajar Las únicas plantas que hay son cactus Y la gente anda con su sombrerito Su bigotito y montado en un burrito Por lo general un mexicano no hace lo que yo he logrado Cuando ves en un lugar así Acá no viven muchos mexicanos Entonces los americanos que viven acá Se rehúsan a creer que hay mexicanos Que pueden lograr esto ¿Sabes? Quieren creer que eres de otro país A creer que eres mexicano Así que si eres mexicano o eres latino Dale para arriba Porque queremos que un mexicano o un latino Logre tener autos de lujo Mansiones Un negocio exitoso Así que no importa donde estés en este momento Si quieres lograrlo grande Hazlo bro Así que no te deprimes No te desesperes Ten paciencia Y ponle cojones bro Porque esto no es fácil Did y'all know That mexicans owned Enslaved africans For some 300 years And in fact It helped build up Over 65% Of what we know Mexico to be today It helped build up Their entire economy From the early 1520s To the very end Of the mexican war Of independence In 1810 Mexico imported Some 255,000 Africans Just to solely Rebuild their economy And also Their population Now before this Was even called Mexico This was the land Of the Aztecs We all know The Mayans And the Aztecs The Incas Was I believe South America But Mexico Was Mayans And Aztecs That was that land Their population Declined tremendously Once the white people In Spain Came over With smallpox It went from 27 million people To just a million people In under 10 years So Spain Being the colonizers That they are Thought it'd be best To bring Africans To replace this population And to rebuild this economy And rebuild this country No Mexico did not have African slavery For over 300 years That's a lie Mexico as a country Was founded in 1821 And the institution of slavery Was abolished shortly after However before that Slavery did exist And it was common practice During the Virreinato De la Nueva España This was the period During which Spain Colonized modern day Mexico Saying that Mexico And Nueva España Were the same Would be like saying That the United States And the 13 colonies Are the same During the Virreinato It is estimated That upwards of 500,000 African slaves Were sent to Nueva España Which ran from The modern day U.S. All the way down to Panama Oh, and the Philippines too So all of those slaves Weren't only brought To modern day Mexico African slaves Were brought once Spain abolished Indigenous slavery Not in the early 1510s As you state But rather in 1542 Mexico was however One of the first countries To abolish slavery As early as 1814 When it was first abolished By the Apatzingán Constitution During the Mexican War of Independence Years later In 1824 President Guadalupe Victoria Outlawed the Mexican Slave Trade And by 1829 Slavery was formally abolished As an institution By President Vicente Guerrero Vicente Guerrero Was in fact The first black president In continental America Long before Barack Obama Ever since Black people Have the right to vote And to participate In government All of this While in the U.S. Slavery was still legal And decades before The American Civil Rights Movement In fact Mexico was a safe haven For American runaway slaves Mexico openly fought Against slavery In its own territory And abroad Criticizing the U.S. Handling of slaves And with President Benito Juarez Supporting the North During the American Civil War Still That doesn't mean That Mexico Isn't a racist country Pues en realidad Fueron muchas veces Que me dieron a comer Cuando yo no tenía nada Pues pero quiero contarte Una historia Cómo me dieron Dónde dormir Pues cuando yo tenía 17 años Yo vivía en la ciudad De Houston, Texas Yo había salido De la casa de mi papá Yo estaba viviendo En la calle Estaba durmiendo Adentro de mi auto Yo conseguí trabajo En esa mochería Que se llama Subwayacán En Estados Unidos Me formé una amistad Con un muchacho Del estado de Guanajuato México Pues él vivía En su apartamento Con sus cuatro tíos Y dos primos Fueron seis de ellos Viviendo en ese apartamento Y pues no sé cómo Pero dio cuenta Que yo estaba viviendo Adentro de mi auto Y me dijo No, no, no Eric Tú vienes a vivir con nosotros Pues tenemos espacio Para ti en nuestro apartamento Vengas a vivir con nosotros Hasta que tú quieres Hasta que tú puedes Conseguir donde vivir Pues Y así abrieron Las puertas de su casa Y me dejaron Vivir con ellos Pues por mucho tiempo Hasta que yo pude Conseguir donde vivir Me dieron todo Lo que yo ocupaba Me dieron a comer Me dieron todo Pues y jamás Me olvido de esto Qué lindas personas Fueron ellos Pues Eso es Oh, yesterday Was pretty exciting With all of the stuff Going on With the Gringos versus Mexican bands And culture Situations So there were Two separate incidences One in Mazatlan Where a Tourist Really overstepped Really overstepped And They wanted to Shut up The band On the beach I know a lot Of the nationals Say it's really Annoying and stuff Too And that kind Of thing But it is part Of the culture And whether you Like it or hate it It's not up To anybody else Whether it Happens in this Country This beautiful Amazing Passionate Country It's not up To anybody Else To determine Whether this Culture continues With the bands On the beach And that brings Us into Puerto Vallarta With Gabby's Restaurant So somebody Purchased a condo And has now Put legal action Against the Owner of a Family run Business for over 30 years Some arrogant Foreigner Has bought a Condo And is now Suing The restaurant So that they Don't play Music anymore Like what Level of Entitlement And that Kind of Entitlement You guys Is what The imprint Is That's why The Mexican Nationals Think we're All like that And we're Not You're Giving us A bad Name Knock it Off Now here In Mexico If you know The right People And you Have the Money You can Get whatever You want But what Your money Will not Buy you Is the Heart of The people Or their Culture Or the Support Of the People here That respect This place And would Never in a Million years Think of Telling them To stop Doing their Own thing In their Own country Check yourselves You guys And if you Want to Change the Way things Are here Don't come Stay home Go somewhere Else Where you Don't feel The need To change Anything And just Enjoy Yourselves El problema De salir Con Un mexicano Es Que después Tienes Las Expectativas Demasiadas Altas Y no me Refiero De Relaciones Me Refiero De Citas Porque Los Mexicanos Te Recogen Te Regresan Te Invitan Hacen Algo Especial Van A un Restaurante Y no Es Solamente Netflix Chil Y Pediendo Comida Eso Es Una Cosa Muy Diferente Y Por Ejemplo Si A un Mexicano Le Escribes Estoy Enferma Te Manda Electrolits Te Dice De Que Pues Como Te Puedo Ayudar Lo Que Sean Con Eso Es Mi Primero Jari Perro En Minnesota Y Que Es En Un Jari Pero Me Encanta Me Encanta Mucho Soy Con Mis Amigos Mis Compas De Puebla Son Tus Compas Si Es Arriba Puebla Me Dice Que Es El Güero Más Mexicano Amo De Gente Aquí Yo No Estoy Aquí De Fuerzas Si Yo Quiero Regreso A Estas Niños Regreso A Mi Casa Allá Pero De Verdad Amo De Cultura Aquí Amo De Gente Aquí De Gente Aquí Yo Estaba En Estas Niños Pero La Gente Aquí Son Más Amigable Entonces Yo Siento Como Solo Caminando Gente Cerca Te Habla Contigo De Buen Onda Como Como Estas Tu De Donde Eres Esa Cosa Me Gusta Me Encanta Cuando Aquí Cuando Lluvia La Gente No Hace Nada Si Tienes Planes Con Personas Y Poquito De Lluvia Cancelar Los Planes Cancelar Todo Es Como Y Yo Estaba Aquí Demasiado Tiempo Entonces Ya Casi Yo Tengo Esta Como Esta Mente Y Un Amigo De Estas Iros El Llegó Y Tenemos Planes Para Ir A Bar Pero Estaba Un Poquito Lluviendo Y Sabes Que Amigo Está Lluviendo Y El Me Dijo Que Está Lluviendo Adentro De Bar Y Ah Si De Vamos Pero Eso No Entiendo Es Como Como Acido Mi Lugar Favorito Siempre Fue Bellas Artes Yo Ya Vivo Super Cerca De Aquí Yo Paso Bellas Artes De Radio Y Siempre Es Porque Es Bonito Siempre Hay Mucha Gente Siempre Hay Extranjeros Aquí Y También Mucha Gente De México Que No Viva En México Pero Llega Aquí Solo Para Ver Turistas De Mechicanos Entonces Es Un Buen Lugar Para Ver Gente Y Yo Caminando Soy Único Negrito Entonces Siempre Llamar Mucha Atención Allá Como Decimos Por Estos La Necesidad Tiene Cara De Eje Refiriéndonos A Que Por La Necesidad Uno Aprende Se Desarrolla Y Crece Muchísimo Más Que A veces Si Tuviera Las Cosas Más Fáciles Y Así Como Muchas Personas Viniendo De País Teóricamente Desarrollados Como Por Ejemplo El Querido Pe Si No Prenden Y Sobre Creen Cosas Porque Escucharon O Vieron Una Serie Porque También Consumen Muchos Serios De Televisión Y Creen Que Todo Se Maneja Y Que Todo Fue Tal Cual Como Le Dicen En La Cajita Negra Cosas Que No Es Así Sin Embargo Como Siempre Decimos No Todas Las Personas Son Así Y No Todos Los Queridos Amigos Del Cosas Habiendo Tanto Medio Comunicación Y Teniendo Tanta Facilidad De Aprender Que Otros Países Ahí Está El Claro Ejemplo Hay Dos Ejemplos Bastante Diferentes Uno Opuesto Con El Otro La Gente Que Sabe Valorar La Mano De Obra El Respeto El Ingenio Y Lo Paso Ya Llegamos Hace Mucho Tiempo Casi Sigue Siendo Y Que Nunca México Va A Ser Un País De Avance Bueno Ahí Podemos Ver El Claro Ejemplo Como Bien Dice Gonzi El Mexicano Suele Ser Una Persona Chingona Fregona Que Se las Busca Sin Necesidad De Estar Sobre Queriendose Pasar Sobre Los Demás Sino Todo Lo Contrario Siempre Hemos Buscado A Mejora Nuestra Familia Y Es Por Eso Que En Este Caso Ya Sea Por La Favorencia O Intercambio De Moneda Pues Mucha Gente Se Va A Trabajar A Nuestro Querido País Vecino Donde También Los Mexicanos Le Hemos Aportado Mucho A El País Las Grandes Ciudades Están Hechas Básicamente Por Personas Migrantes Y Por Personas Que Sin Duda Han Sido Un Gran Ejemplo Ante La Humanidad Del Querer Es Poder Como Bien Dice Bonsi No Encerramos A Toda Una Nación Por Unos Cuantos Pero Yo Prefiero Quedarme Con Estos Comentarios Positivos De Incluso Gente Propiamente Mexicana Que Fue Capaz De Brindarle Una Mano Y Ayudar A La Gente De Esta Nación En Este Caso Están Por Eso También Hay Que Rescatar Y Vamos A Tirarle Un Changué Para Que Vean Que Noto Es Es Cierto A Veces Ni Los Mismos Nacionales Sabemos De Nuestra Historia Pero Porque A Veces No Nos Interesa Que Te Yo Entonces Tampoco Podamos Pidámosle A Un Nacional Que Sepa La Historia De Otra Nación Y Menos De Máxima Sin Embargo Aquí Tenemos Un Claro Ejemplo De Que Si Bien Hay Una Persona De Que No Sabe Bien La Historia De México En Si Opina De Que Una Cosa Y Otra La 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 Pero Lo Sabe De Su Mima Historia A A Vez No Se Nos Pued Pedir Hablar De La Historia De Má Pero Aquí Tienen El Ejemplo Que No Es Su País Y Sabe De Su Historia Sabe De México Y Cómo Fue Y Esto Pasa En Todos Lados La Necesidad Hace Que Uno Aprende Y Desarroll Y Quiera Descubrir Cosas Nuevas Y Esta Persona Sin Ser Mexicana Demuestra Cómo Es México Y El Gran País Que Es México Y Que Realmente A veces Las Cosas Que Se Dicen No Son Ciertas Pero Hay Que Tener La Miente Aprender Y Descubrir Las Grandes Bellezas Que Tiene Este País Que Tiene Mucho Para Demostrar Y Para Enseñarte A Todo Lo Que Tienen El Corazón Siempre Abierto Chicos Esto Ha Antes Que Son Te 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!